¿Qué tal amigos? Buenos días, soy su amiga Paloma Sánchez. Son escasamente 20 para las 8 de la mañana. Y miren nada más qué hermosa mañana aquí en los manglares del río Tecolutla, Veracruz. Yo me encuentro aquí en la orilla del embarcadero del Palo Volador. Justo en dos lugares donde se come delicioso, que es el restaurante El Caracol. Y en el restaurante Panchita 1. Bueno, aquí en la mayoría de los lugares se come delicioso. Vean nada más la vista hacia los manglares, vengan a hacer su paseo en lancha. Miren el sol, qué maravilla. Nosotros los esperamos siempre con mucho gusto. Aquí están las lanchas turísticas, para que hagan su recorrido. Y pues ya saben, con mucho cariño los esperamos siempre. Soy su amiga Paloma Sánchez, vengan a este paraíso que es Tecolutla, Veracruz.